Chafarita, nada más te colas. Es que de repente tienes otras armas. Ah, ya. Y nada más te colas. Uy, uy, uy. A eso me refería. Quise dar la vuelta, pero no. Se nos atravesó un edificio. Sí. ¿Qué es? Ya, bueno, uno ya. Hola, señor. Sí, lo maté. Así le caíste. Sí. Con cuchillas. Bien. ¡Up! ¡Vámonos! Multikill. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡A ver, puto! ¡Ah, ya! ¡Ah! Prende la trenera sobre un helicóptero. ¡Ah! ¡Ah!